¡Es impresionante! Parece que con mi trabajo de dinero estarían aplaudiendo a todo el mundo. Un día dije, no, debe ser, debe ser, ¿para dónde la tiro? Entonces tiré para la derecha, una, dos y tres. Pero siempre que cuento tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces me ocurrió el problema, el problema es el número, el número es el problema. Entonces dije, no, solamente tiro una, pero cuando cuento tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dije, no, entonces tiro una y dos, pero cuando cuento tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces cuadré, tiré una, dos y tres y siempre que cuento tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Toque, mire, mire, toque, seis cartas, seis de seis, seis de seis. Entonces se me ocurrió la solución. Me levanté a la mañana, me miré al espejo y cuando me recuperé, cuadré las cartas y tiré una, tiré dos, tiré tres, tiré cuatro, tiré cinco y tiré seis. Mi nombre es Manuel Díazer y nací en 1976. No me puedo librar, no me puedo librar, no me puedo librar. No me activo, no me vuelvo. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Y antes de empezar me gustaría entregar esto, espero no tener que usarlo. Se lo voy a entregar a Susana porque le hace juego con la ropa, con el hermoso vestido que escogió para hoy. Entonces Susana, tenlo por ahí, guardando si quieres arriba de una mesa. Espero no tener que usarlo. Entonces yo sé que muchas gracias, mi amor. Muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es la magia y qué hace Manuel Díazer aquí? ¿Será que nos quiere engañar los sentidos? En realidad el mago no quiere engañar a las personas, engañar los sentidos, sino que el mago lo que engañaría es la mente de las personas. Porque en realidad la magia sucede dentro de nuestras cabezas. Si lo vivimos tan real como si lo hubiésemos visto. Y voy a hacer un experimento, porque si esto fuese real, quiere decir que se puede hacer magia sin elementos, sin nada. Entonces voy a hacer magia solamente con las mentes de ustedes. Entonces para ello, voy a tirar esta carta por ahí, voy a sacar de aquí un elemento invisible, un elemento imaginario, que es una baraja. Y entonces me gustaría, por ejemplo, el caballero, ¿de dónde es usted? De Marruecos. ¿De Marruecos? ¿Eh? Como tengo el ojo, como tengo el ojo para la bala. ¿Cómo es su nombre? Ayur. Ayur, yo tiro la baraja y tú la agarras. Venga, ¿está bien? Venga, uno, dos, tres. Te engañé porque me la tiré todavía. Pero él le pone, le pone energía al hombre. Venga, ahora sí, agárrala. ¡Hop! Y acá, otra vez el nombre, Ayur. Ayur. Ayur, quiero que mezcle la baraja. De una buena mezcla. ¿Qué estás haciendo? Ayur, no, no, tenés que quitarla del estuche primero, porque si no lo mezclás, comprendés que ya tenemos el mismo orden. Quitala del estuche, pasale a tu amiga, que está al lado tuyo, compañera, y guarda el estuche y tú, Ayur, mezcla. Porque, mezcla, dale duro, Ayur. Dale duro, mira cómo mezcla Ayur. Mirá, estás ganando una vaca, Ayur. Venga, dale. Dale una mezcla y ahora Ayur, pasá de la baraja a la dama de colorado. Florencia, abrí la baraja y mostrá a todos que son de picas, corazones, tréboles y rombos. Y ahora, Florencia, gran momento. Tenés que pensar en una, mirar solo una que solo vos la hacés. Y sacarla así del abanico de cartas. ¿Ya la tenés? Ahora quiero que la mires vos por un momento. Yo me voy a dar vueltas, no quiero mirar, no quiero mirar. Y ahora vas a guardarla, pero cuando la ponés, te vas a poner al revés. O sea, si todas miran para vos, esa mira para el otro lado. Yo no miro. Porque dicen, si no, el hombre miró. Y ahora, cerrá la baraja. ¿Y sabés lo que tenés que hacer? Tirar la baraja. No, mezclar. Me dijiste aquí, solamente mezclar. Mezclar y pasar en las barajas a Luke y a Luke se la pasa a la chica que tiene el estuche. La chica que tiene el estuche se la pone dentro. Y ahora todos están diciendo, no me digas, está loco. O sea, chicas, ¿qué es esta locura? Esto es la imaginación. La magia es el punto de unión entre lo que imaginamos y lo que es real. Y ese punto de unión donde se toca la imaginación con la realidad es esto, miren. Es una baraja que traje de mi casa grande para que no se pueda de ninguna manera manipular. Cuando vos lances tu baraja y toques esta baraja, aquí va a haber una carta vuelta y va a ser la que tú pensaste. Y nadie sabe que solo está en tu imaginación. Y creo que así podremos lograr hacer una magia sin elementos. Entonces, lanza la baraja y pégale aquí fuerte. No entendiste el concepto. Fuerte, dale fuerte. Ahí está. En esta baraja, damas y caballeros, hay una carta vuelta. Solo una. Para que todos disfrutemos, para que la magia no sea solo para ti, sino para todos. ¿Qué carta pensaste? El 3 de trébol. 3 de trébol. Yo no tengo idea, pero voy a abrir la baraja muy lentito con dos dedos. Y voy a sacar las cartas de aquí. Las vamos a poner ahí. Y las voy a abrir para que se vean todas las cartas. Si alguno ve una vuelta, me dice, hay una vuelta ahí. Ahí hay una. ¿Se ve? No muchas, solo una. ¿Dónde está? Acá está. Solamente una carta. Podrías haber dicho el 5 de diamante, la J de corazones, pero dijiste el 6 de trébol, ¿verdad? El 3. Es muy difícil que se parezca mucho. Pero, damas y caballeros, exactamente el 3 de trébol. Y no es la exacta parte de la palabra, porque la misma, el 3 de trébol. Estaba jugando. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Tenía fe, tenía fe. La gente me pide, ¿podrías hacer viajar dinero a mi bolsillo? Me están pidiendo mucho últimamente. Entonces yo quisiera hacer la famosa, el juego de magia. Muy poca gente en el mundo. ¿Quién dijo dólares? ¿Quién dijo? Todos. Retírense, por favor. Acá, no, se puede quedar. Se puede quedar, se puede quedar, mi amor. EUROS. EUROS, ahora sí, se puede quedar. EUROS sí. Entonces quiero que alguien me dé un billete, porque no lo voy a hacer con mi billete, porque dicen, tiene un propulsor, por ejemplo, que va a viajar. O tiene un billete con algo. Tiene que ser el billete de un espectador. Va a viajar al bolsillo de uno de ustedes. Una cosa increíble. Nadie hace, lo hago yo y dos personas más. Entonces sacar billetes. Venga, de 100 pesos para no, tampoco invertir tanto. ¿Quién quiere? Sacar billetes, mover la billetera. No se preocupen, porque va a viajar al bolsillo. Vuelve al bolsillo. Saquen, muevan la billetera. Mira cómo está sacando. Está invirtiendo ella. Dice, yo quiero participar. Sacar un billete. ¡Ay, tiene el caballero! No, no, me acerco el caballero. No, no, hace falta. Me acerco. Uy, no, gracias. Ahora acá. Me ofrece cuando ya me dieron. Mira qué inteligente. Él queda bien con nada. Muy inteligente. ¿Cómo es su nombre? Marcelo, le doy lindoligas. Vos puede poner una firma al lado del prócer. La cara del prócer pone una firma como la del banco. Me iba a chiquedar con el bonita. Fue así fue como yo lo conseguí. Podría levantar el billete y mostrarle a todo el mundo para que todo el mundo vea que es un billete de 100 pesos con su firma. ¿Cómo es su nombre otra vez? Marcelo. Esa su firma, Marcelo, la puede reconocer. Es la que firma el banco. La puede reconocer, caballero. Miren los últimos tres dígitos. 2, 7, 0. ¿Quién tiene buena vista? Ayú, ayú. Ayuda. 2, 7, 0. ¿Se ve? 2, 7, 0. El billete de Marcelo. 2, 7, 0 con la firma. ¿Está bien? Entonces, así en la mano me voy a venir para el escenario para que vean que yo no hago nada. Y la idea es que viaje al bolsillo de Marcelo el billete que él me acaba de dar. O sea, que desaparezca de mí y viaje al bolsillo de Marcelo. ¡Guau! Sale esto una ovación impresionante. Marcelo, prepárate. Preparate, por eso lo firmaste, para reconocerlo. Porque si no, podría ser otro billete. Lo primero que hay que hacer es que necesito ayuda de dos espectadores para que me ayuden porque esto no es que lo haga, sino más. Tiene un procedimiento. Entonces, por ejemplo, yo necesito que pase... ¿Podrías pasar tú, que es aquí? No solamente aquí abajo. Un poquitito, un poquitito nada más. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Un fuerte aplauso a Carolina, que tiene la primera que quedó aquí. Carolina y vamos a hacer pasar a... Por ejemplo, miran todos para abajo. Tengo miedo. El caballero. El caballero sí, na, quería pasar. Yo te dije... ¡Ay, yo quiero pasar! ¡Qué Dios! Entonces, 100 pesos. Yo lo voy a dolar a la mitad y a la mitad. ¿Cómo diría? ¿Cuántos pedazos está doblado? impresionante, el pipo el pipo la alargó ahí, la alargaste y si lo doblo así, así, ¿cuánto más o menos? ocho, fuerte el aplauso para él porque la bajó entonces mira, yo le voy a colocar ahí dentro y la idea cuál es cuando yo lo coloque adentro, vos vas a colocar una mano arriba y otra mano abajo, cubriendo las posibles salidas del billete, ¿está bien? coloque una mano así y otra mano así, venga y vos de los costados y ahora, cuando yo saco la mano, Marcelo ustedes dos van a pretender que uno de los dos no los dos porque es imposible, pero uno sí se va a quedar con el billete en la mano y todos van a cerrar la mano como si tuviesen el billete si Marcelo adivina en qué mano y qué persona tiene el billete, lo hacemos viajar de bolsillo y si pierde, ¿qué te da con el billete? mira que contento, está mal, está entusiasmado está entusiasmado, yo saco la mano lentamente, no me destruje la mano todos tienen que intentar quedarse con el billete y cerrar las manos aunque no lo tengan venga, uno, dos y tres, cierren ahí las manos yo no tengo nada y póngase hacia el frente perfecto y ahora Marcelo, que le ha traído lo que tengo aquí un segundito espera que lo tengo ah no, va a ser hacia aquí, Marcelo, para ti venga esto va a ser para ti no, Marcelo, lo hace en tu nombre para no estar proveniente hasta aquí mirá la tijera y ahora Marcelo, venga tenés que adivinar primero, quién no tiene billete mirálo bien sembranteados porque son muy tramposos yo lo veo con cara a los dos de disimular él no lo tiene ¿está seguro? ¿está seguro que es la dos manos? ¡uy! te sembranté un se dio cuenta de la desilusión fuerte el aplauso para él porque si no lo tiene no lo tiene se dio cuenta se dio cuenta ahora hay dos manos está la mano izquierda y la mano derecha que es la más cercana a mí ¿cuál pensás que no tiene? o sea, la izquierda abrí la mano ¿verdad? ¡uy! un esperno ahora la mano derecha la pones así y soplás para allá venga ¿qué estás haciendo? chifón ah, sí abre la mano y sí, sí para que el que te vuelva el bolsillo de Marcelo ¿no está? ponía la mano ¡no está el billete! ¡un aplauso! ¡no está el billete! fuerte el aplauso para ella porque no está impresionante no lo tiraste al suelo ¿no? ¿para dónde lanzaste? entonces ahora fijate el bolsillo tiene que estar doblado el billete de siempre está dentro a la ovación impresionante ¿no? la billete era ¿no? y no sé ¿dónde lo mandaste? me especifica un poquito ¿no? tiene que estar doblado ¿vos lo mandaste? no, Marcelo ¿sabés lo que pasa? no, ella lo apuntó para otro lado no, no te preocupes ¿sabés qué? dale 100 pesos a Marcelo que no hay problema si se arreglan entre ustedes ¿no? no, yo tenía que lo apuntaste para allá yo me temía no tener que usar lo que quería usar pero Susana yo tenía un ovillo antes de empezar ¿te acordás? ahí a la mesa mira está ahí antes del principio puede venir para aquí mira va a traer el ovillo yo me temía no tener que usar pero vamos a usarlo ven, teniente para aquí le damos un fuerte aplauso a Susana que se merece esta ovación no, no acérdate que sube sube, sube mi hermano por favor sube ponte de frente a tu amado público y ahora se va a acercar el caballero y va a sacar la puntita del ovillo yo no quiero tocar bien lejos bien lejos mío saca la puntita del ovillo y chívala para el público chívala para el público distribuyela van a ir tirando y Susana pon la mano arriba para que nada pueda salir eso, no ven pasándolo dáselo a alguien y vayan pasando esto lo hacemos en terapia y nos va perfecto les digo que nos gusta mucho pero un momento miren todos del ovillo como se hace pequeñito cuando yo digo alto ¿cómo es su nombre? la primera dama de la mesa ¿cómo es? chery te está frena yo digo por ejemplo alto y chery frena venga siga pasando siga pasando deja chery alto impresionante la mejor paradora de ovillo de lana del contador venga siga dando siga dando vamos mira se se cae más pequeñito mira chiquitito venga venga más para el fondo mira es gratis no cobramos por el ovillo venga más 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 chery alto muy bien siga siga mira hay algo blanco mira Susana no lo puedo creer no lo puedo creer ay Dios mío ay Dios mío despacito 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 un poquito más alto por favor Susana agarra acá la lana dejalo colgando uy no no más venga Susana agarra la lana ya está la tijera la tijera por favor la tijera esto es el mi dedo y esto es la lana poné la mano abajo para que no caiga y cortá puedes agarrar con otra mano aquí eso eso perfecto dame la tijera porque es peligroso Susana Dios mío a ver si sale abrilo desabrilo desaltado primero del ovillo de lana y fíjate que es un billete es un billete es de 100 pesos ¿cuánto termina? ¿qué terminación tiene? 270 ¿tiene la retiene la firma? pues muertes el aplauso para Marcelo porque era sus padres como va a quedar yo no puedo ver la invitación de la fuerza de la fuerza para su parada se llamaba con su texto Marcelo mirá acá a Marcelo aquí rucha quiere ver quiere mirar y Susana se lo lleva Marcelo que te lo quedó Marcelo mirá es así Susana rápida bueno qué bueno que salió este juego si quieren no sé si les gusta muchas gracias 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 a mí me encanta esto la verdad yo me siento como en confidencia y impresionante mirá es bueno no es bueno tiene dos orificios ¿por qué? porque uno es para vegetales pequeños y otro para vegetales grandes y es muy simple es muy simple no te preocupes es muy simple esto mirá esto es así tiene unas tapas que son para protegerse de la sangre no de la sangre perdón del jugo de los vegetales esto es para que no te salpijen ¿entiendes? porque uno que se va a la ropa no le gusta el manchado te da mal luego tiene un marco de madera y luego tiene una cuchilla que va por el medio que ves que es una pieza única que va por el medio la cuchilla tiene una guía una cuchilla de metal una pieza única afilada se puede ver tocando cuidado porque no tengo ARC esto te lo voy a decir pero se ve que está afilado de la cuchilla ¿ves? tiene filo y entonces cuando se coloca la cuchilla en medio ¡ah! impresionante nunca había visto una de estas ¿ves? esta volcarta que está usando entonces vamos a colocar así para tapar esto es para evitar que salpijas y demás cosas entonces vamos a probarlas para explicar como funciona esto es así mirá se saca la cuchilla dame una pequeña eso, perfecto se colocan en la cuchilla pequeños zanahorias perros diferentes cosas hay una grande que podría ser por ejemplo una berenjena o una gran zanahoria se coloca aquí y se puede cortar como quiera puede ser en cuadraditos en laditos en dilitas en juliana ¿cómo lo puede cortar? juliana juliana saben que es el chichichichich así yo no tengo tiempo para hacer chichichich porque voy a hacerlo rápido juliana lo rápido que ¡pam! a la cara para la zanahoria se hace mucho así juliana ¿entiendes cómo es la cosa? pero claro estoy viendo Marcelo que dice no una persona que se preocupa por lo demás dice no ¿qué pasa si por casualidad cuando estamos haciendo juliana chac 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 por casualidad se acerca la uña del dedo pelitas a la muchilla los hindúes desarrollaron un método de cuchilla que tiene un chip que reconoce la carne humana y no la corta impresionante 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 los hindúes piensan en todo no, no, no no te preocupes perfecto yo quiero venga uno dos y tres hay mucha gente hay mucha gente estoy filmando por esto de instagram es siempre muy bueno que con esta mano te agarres este dedo porque quedas bien en la foto la estética es todo hoy en día la estética es todo no, no hace falta no te preocupes porque mira la primera vez que hice esto tuve un pequeño problema y la persona el trampito estaba muy cerca perdió unos litros de sangre pero nada más mira de los diez dedos te quedaron no, no le quedaron le quedaron ocho dedos pero si tenés diez ni contamos lo de los pies no te preocupes eso fue la primera vez esta es la segunda vez y me siento con mucha más confianza para hacerlo venga venga el gran final corto corta la zanahoria pero no corta la mano está listo mira la cara pon esa cara fuerte venga vamos uno dos y tres pero no saques la mano voy a sacar la tapa un segundito pon la mano tirita para sacar la tapa miren, miren, miren sale la tapa pero queda adentro mira todavía queda manchada de la zanahoria cortó y atravesó la mano fuerte el aplauso un aplauso y fuerte el aplauso para la zanahoria felicitada aplausos